Patricio, se apura Hugo, Patricio para colocarse el guante, Patricio para hacer rucho, aquí viene Hugo, aquí está Hugo, se luchó a hacer rucho, corta Patricio, corta Hugo, va Patricio con dos, Hugo quiere reaccionar, Patricio saca ventaja, adelante Patricio, pero Hugo viene con dos, para intentar igualar, Patricio para unirlo, vamos Hugo, Patricio para los lobos, Patricio Patricio para los lobos, Patricio Las cobras le ponen una sell** gigante para cortar, a Patricio le ponen un palo de fofo, obviamente va a ganar Patricio Se empretan ahora, Natali, vamos Corina en la Esperanza, Cobra Nathalie y Corina, listas 3, 2, 1 ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Nathalie! Y aquí está, tomando la iniciativa Corina Pero Nathalie le pisa a notar ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina de la esperanza! Corina va a tomar la cinta ¡Cuidado, cuidado! Por el otro lado, Nathalie Por el otro lado, Nathalie, por el otro lado ¿La esperanza de qué? ¿De puto horror? Va a tomar la cinta Nathalie, viene Corina Nathalie quiere igualarle En el cerrucha Corina y Nathalie ¡Vamos, Corina! Viene Corina, se apura Viene Nathalie Aquí va Nathalie para intentar igualar Corina ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! Nathalie también Ahí va Nathalie Con mayor empleo ¡Vamos, Nathalie, Vertis y Corina! ¡Ya la tienes, Nathalie! ¡Nathalie, Vertis, adelante ahora! ¡No lo puedo creer! ¡Nathalie, Vertis, viene desde atrás! ¡Se viene el punto número 10! ¡Nathalie, Vertis, cortando! ¡No! ¡Nathalie, Vertis, avanzando! ¡Un lápiz le puse la vuelta! ¡Nathalie, Vertis, para el cierre de espacios! ¡Vamos, Corina! ¡Adelante para los leones! ¡Vamos, por ese punto! ¡Esa, Corina! ¡Nathalie, Vertis, Corina, reacciona! ¡Corina, viene desde atrás! ¡No, Corina, corta, corta! ¡No, Corina, corta! ¡Arriba de Neira! ¡Ya, Corina! ¡Corina, viene desde atrás el juego! ¡Corina, desde atrás! ¡Corina! ¡Sí! ¡Riva! 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 ¡Ojo, pestaña y ceja! ¡Corina, no se deja! ¡Punto para las cobras! Voy a dedicarles el puntazo justo en este momento. ¡Seis a uno! ¡Seis! ¡Para los leones, uno! ¡Escucha! ¡Ojo, pestaña y ceja! ¡Corina, no se deja! ¡Es lo único que voy a decir! ¡Listo! ¡El guacho! ¡Listo! ¡Mariano! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Uno! ¡Vamos con todo, Facu! ¡El guacho y Mariano! ¡Allí se tocaron por segunda vez y por tercera! ¡Así! ¡Está muy requerente! ¡Toma, bracito, el guacho! ¡Saca una ventaja! ¡Eh, guacho! ¡Aquí viene el guacho! ¡Mariano! ¡Vamos, guacho! ¡Venga, guacho! ¡Qué bárbaro! ¡Pensá, guacho, pensá! ¡Vamos, pensá! ¡Viene Mariano para remontar! ¡Pensá! ¡El guacho colocó el cerrucho y empieza! ¡Mariano también! ¡Eso, guacho! ¡Viene con todo! ¡A eso! ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero, guacho! ¡Porque el guacho se lo pone con las pobres! ¡Ahí está! ¡Vamos, guacho! ¡Guacho! ¡Guacho! ¡El guacho! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Punto para el guacho! ¡Y salta, cobras, salta! ¿Qué hace, guacho? ¿Qué hace, guacho? ¡Y salta, cobras, salta! ¡Punto! 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 ¡Punto para las cobras! Tranquilo, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Punto, cobras, 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 cobras! ¡Punto, cobras, cobras! ¡Punto, cobras! ¡Punto, cobras, cobras! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Ok, ok, ok, ok! Chicos, 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 chicos. ¡Mati! ¡Mariano, Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano, escúchame! Si te entiendo, Mariano. ¡Déjame hablar! ¡Mati, yo creo que ha sido una actitud un poco provocadora! ¡No! Voy a hablar. ¡No, no, no, no! Bueno, lo que ha pasado, voy a explicar lo que ha pasado y entiendo la posición de Mariano y de Los Leones. Lo que ha pasado, Facundo, entiendo lo que ha pasado. Escuchame. Al ser el cerrucho un elemento obviamente peligroso, el haber jalado el cerrucho ha podido ocasionar un accidente. De acuerdo. Y eso es lo que ha exacerbado los ánimos, ¿me entiendes? Simplemente es eso. Entiendo que es la personalidad de Facundo, el querer hacer bromas, pero no con un cerrucho y eso es lo que ha molestado a la gente de Los Leones. Te voy a hablar calmada, te voy a hablar calmada, tranquila. No me parece lo que ha hecho Facundo porque el cerrucho me cayó en la mano y me parece que eso debería ser sancionado. No, no, lo de la sanción. Está bien, Facundo se comportó mal, pero Patricio, los hombres no se ven acá. Los hombres no vienen acá a tirarse, eso, no. Ven y reclaman, tienes razón. Nadie reprocha tu reclamo, pero hay manera. Así como tú me dices que yo reclame cosas, ¿te pareció la manera de ir? ¿Te pareció manera de ir a reclamarle así delante de cámaras? Te aseguro de mi manera, pero es el momento. ¿Cuántas veces tú también has explotado así? Por eso, ok. Estamos bien, por eso. No viene al caso ahorita hablar de sanciones y mucho menos. Simplemente... Estamos hablando en particular de esto, lo que acaba de ocurrir. Facundo, simplemente escúchame, escúchame. Y quiero que me escuches a mí ahora. Silencio, Mariano. Escúchame. Ok. Ok, entendemos que tú eres bromista y todo, pero escúchame bien. Escúchame bien. No, pero ¿puedes escucharme o qué? Escúchame, va. Ok, hay momentos para hacer bromas. Con un elemento tan peligroso como un cerré, su rucho, no puedes ir a meterte y querer juguetear por ahí. Es lo único. Y entiendo la molestia de Mariano y entiendo la molestia de los leones. Tampoco entiendo, pero lo que no podemos justificar son reacciones tampoco tan violentas. De los dos lados. Mati, pero no entiendo, ¿para qué fue Facundo ahí? Eso es lo principal. ¿Para qué fue Facundo ahí, Mati? No, eso lo vemos acá, Pia, lo vemos cuando la gente quiere molestar, ok. Ok. Y entiendo que, y entiendo también por lo que estoy viendo en la repetición, Patricio es el que va y el que le arrancha ese rucho de la mano. Sí. O sea, ha sido... Escúchame, escúchame. La cosa es, Facundo sí cometió mejor y nosotros sabemos y ya hablamos con él, pero ustedes tomaron, no es así. Hace por detrás de cámara, no sé. Yo ya entendí, Facundo, tranquilízate, ya entendí la molestia de los leones, no tenés por qué meterte a jugar con un serrucho, es lo único que quiero decirte. No tenés nada a los leones ahorita tampoco, ¿ah? Ah, bueno, ¿qué? ¿Quieres decir algo? Sí, ahora le quiero hablar. Le pido perdón a Mariano y a los chicos y lo revolíe. No lo quise revoler a propósito para lastimar a alguien, solo medio bronca, que ya estaba cortado. Están ganando, como dijo María Pia, 6 a 1. Ya estaba cortado, quedaba una cosita así que iba imposible que Mariano llegue a lo que quedaba. Y de bronca fue la garganta de ese serrucho. Y no se lo revolíe así, lo hice así como diciendo, te lo pongo para allá. Pido disculpas por eso, Mariano, si te ofendés, no fue de manda, nada más. Perfecto, ok, está clarísimo. Lo único que les pido, chicos, cuando tengamos un elemento, cuando tengamos un elemento tan peligroso como un serrucho, no hacer ningún tipo de bromas, es lo único que pedimos. Y tampoco reaccionar de ninguna manera, también lo pedimos de todo corazón. Perfecto, Mr. G, seguimos jugando, se enfrentan Luciana y Alessandra. ¡Listas! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Vamos, Bonelli! Y aquí vienen Luciana y Alessandra. Ha sacado una pequeña ventaja Luciana. ¡Vamos, Lucenita! Va a tomar la cinta. Y comienza a descender. ¡Vamos, Bonelli! Alessandra Bonelli. ¡Vamos, Luciana! Va, que Luciana se apura, baila de recado. Ahí está la pequeña Lulú adelante. Dale, dale, Luciana, no pares. Luciana se va a colocar el guante. ¡Vamos, Bonelli! ¡Vamos, Bonelli! Vamos a tocar esta campana. Luciana va a empezar a hacer ruchar. Y ya está Alessandra, lista para colocarse el guante. ¡Vamos, Bonelli! Luciana, con problemas para hacer ruchar. ¡Vamos, Bonelli! ¡Vamos, Bonelli! Y viene Alessandra Bonelli. ¡No puede! Aquí va Alessandra. Luciana. ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, con todo! Y a poquito, Luciana. ¡No pares! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Bonelli! Las dos con problemas con ese rucho. Ahí está Luciana. ¡Firme, firme! Y Alessandra, prácticamente iguales. Luciana y Alessandra. Luciana, métele más fuerza. Y a poquito, Alessandra comienza a tomar el control de la prueba, pero reacciona Luciana. ¡Vamos, Bonelli, por todo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Alessandra Bonelli. Luciana corta ahora, reacciona. ¡Sigue, está luchando, sigue! Viene Luciana desde atrás. Allí va Luciana. ¡Alessandra! ¡Vamos, Bonelli! ¡Vamos, Luciana, vamos! Está muy pareja la prueba. ¡Vamos, Alessandra! Y Alessandra Corina le da consejos a Alessandra. ¡Légala a este ritmo, dale! ¡Patricio y el comorado Luciana! ¡Bonelli! Ahí están cortando. Muy pareja la prueba. Este rucho no se saca del corte. No, el guante, Bonelli, el guante, el guante. Luciana, adelante. ¡Vamos, Luciana, vamos! Luciana con ventaja. ¡Vamos, vamos, Bonelli! Luciana corta. Bonelli también con un estilo B. Luciana, lo estamos haciendo bien, dale. Ahí está Luciana. ¡No pares! ¡Vamos! ¡Sacando una pequeñísima ventaja! ¡Vamos, Bonelli! Luciana cerca. ¡Alessandra! ¡Ya, Bonelli, falta nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Luciana quiere! ¡Alessandra lista! ¡Luciana lucha con el tronco! ¡La pequeña! ¡Dos! ¡Se enfrentan ahora Benjamín y Nicola! ¡Vamos, Porchela, vamos con todos! ¡Nicola y Benjamín, tres, dos, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Benjamín! ¡Vamos, Benjamín! ¡Vamos, Porchela! ¡Nicola y el colorado Benjamín! ¡Aquí se encuentran! ¡Vamos, Benjamín! ¡Vamos, vamos! ¡Por segunda vez! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Porchela saca ventaja! ¡Pero los dos toman la cita! ¡Ahora regresa con una ventaja! ¡Bienjamín y Lugosky! ¡Se apura Benjamín! ¡Viene Nicola! ¡Bienjamín! ¡Me va a colocar el guante rápidamente! ¡Va a empezar a hacer rociera y viene con todo Nicola! ¡Aquí se igualó la prueba! ¡Bienjamín y Nicola! ¡Nicola y Benjamín! ¡Vamos, Porchela! ¡Aquí va Porchela con todo! ¡Nicola, Porchela! ¡Vamos, Nicola! ¡El campista histórico de la cobra! ¡Pero Benjamín gana! ¡Porchela, porchela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, porchela! ¡Lugosky! ¡Cofi! ¡Otro, otro, otro! ¡Punto para los leones! ¡Nicola, Nicola, Nicola! ¡Vamos a calmarnos, Nicola! ¡Vamos a calmar los ánimos en este estudio! ¡Vamos a calmarnos, Nicola! ¡Vamos a calmar los ánimos en el programa! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Se enfrentan ahora! ¡Vamos, Nicola y Melisa Paredes! ¡Ahí está Shea, Shea, Shea y la sabrosa! ¡Listas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Shea! ¡Shea, Shea, Shea! ¡Y Melisa Paredes! ¡Ahí están subiendo en el mismo momento! ¡Shea con una pequeña ventaja! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar la cinta! ¡Shea la tiene! ¡Eso, Melisa! ¡Shea baja! ¡Shea adelante! ¡Melisa se apura! ¡Shea tiene la ventaja para llegar al madero! ¡Vamos! ¡Aquí va Shea, Shea, Shea! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa! ¡Con todo, Melisa! ¡La sabrosa! ¡Se va a colocar el guante! ¡Shea, dale, dale! ¡Vamos, Melisa! ¡También Melisa Paredes y comienzan a serruchar! ¡Y con buen ritmo inicial! ¡Shea, Shea, Shea! ¡Aquí va Shea la roja para los leones! ¡Melisa quiere reaccionar! ¡La leona roja tiene buen ritmo! ¡Aquí va para los leones! ¡Vamos, Shea! ¡Shea la roja! ¡Shea! 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 ¡Y los leones se van a ir así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shea, Shea, 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 Shea! ¡Se enfrentan ahora! ¡Acereto y Rafael! ¡Acereto y Rafael! ¡Agradecemos a Kelfer, esa seguridad y para todo tipo de eventos! ¡Lámanos al 981276509! ¡Listos! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Vamos, Rafa! ¡Ahí está el circuito Matías! María Pía le pregunto. ¿Y cómo está este juego? ¡Este estraculador! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Y aquí está el retorno! ¡El Chico Loco! ¡El Tiburón! ¡Aquí se colocan el guante! ¡La especialidad del Tiburón! ¡Este juego! ¡Se colocó el guante! ¡El Tiburón se lucha! ¡El Tiburón cree que es un pan! ¡El Tiburón adelante! ¡Va con dos reacciones, Rafael! ¡Chino! 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 ¡Aquí se enfrentan ahora! ¡Melissa Loza con Kina mal partida! ¡Melissa y Kina! ¡Listas! ¡Vamos, Mr. G! ¡Aquí se está colocando el guante Melissa! ¡Quédanos listas nuestras guerreras! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Melissa y Kina! ¡Kina y Melissa! ¡En un duelo súper especial! ¡Va subiendo Kina! ¡Toma la cita! ¡Vamos, Kina! ¡Melissa! ¡Melissa, tú puedes! ¡Aquí viene Kina mal partida! ¡Va a pasar por el enrecado!